Cáncer. Emocionales y cariñosos. Protectores y simpáticos. Cáncer. Cáncer. Tenéis mucha imaginación e intuición. Sabéis ser cautelosos cuando la ocasión lo requiere. Os gusta disfrutar de vuestra casa, el campo, los niños y las fiestas. Os gustan los romances. Cáncer. Tenéis tendencia al mal humor. Sois calculadores y desordenados. Cambiáis de estado de ánimo con asiduidad. Demasiado susceptibles a veces. No os gustan las personas que os llevan la contraria y tampoco que os digan qué tenéis que hacer. Tendéis a huir de los consejos y las situaciones conflictivas. Los Cáncer. Tenéis el carácter menos claro de todos los signos del Zodíaco. Podéis ser desde tímidos y aburridos hasta brillantes y famosos. Sois conservadores y os encanta la seguridad de vuestro hogar. Las contradicciones de vuestro carácter se ven desde fuera, ya que parecéis decididos y tenaces. Pero los que os conocen en vuestra intimidad saben que sois unas personas distintas, sensibles sobre todo hacia las personas a las que queréis. Podéis llegar a ser demasiado fantasiosos, construyendo vuestra vida según vuestro ideal romántico. Os gusta el arte, la música y la literatura. Cáncer siempre está intentando reconciliar sus conflictos internos. Por una parte, les encanta ser extrovertido, pero por otra, tendéis a retraeros. Tenéis una memoria excelente, sobre todo de los acontecimientos personales y recuerdos de vuestra infancia, que sois capaces de recordar al mínimo detalle. Cáncer, te interesa la opinión de los demás y puedes llegar a ser un excelente periodista o escritor. Puedes trabajar en el sector público con éxito. En el amor, sois intensamente leales. Os consideráis protectores de vuestra familia. Y sois amigos leales de vuestros amigos.